he 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 hola chicos qué tal cómo están aquí me gane con un nuevo video para el canal y hoy chicos esto es un pokémon mundo misterioso exploradores del cielo episodio número 20 wow 20 y 20 y 20 y 20 y 23 24 25 de 3 24 26 26 25 ya va espérate 22 23 24 25 26 creo que si chicos what the fuck pero el tiempo pasó súper rápido bueno chicos vamos a darle este vamos a darle lo mejor que podamos entonces bueno vamos a darle oye la verdad me 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 desconcentré porque dije wow pero de verdad tan tan rápido estamos en el episodio 26 una locura la verdad mira además tenemos ahorita del equipo a estos muchachos que quiénes son estos quién sos vos quién sos vos no no te puedo hablar a no sé si puedo entonces tampoco hemos encontrado ninguna pista aquí quiénes son ustedes no es nada fácil encontrar información sobre la isla cero verdad jefa isla cero de pareja alguna noticia sobre de la isla cero la isla cero si se rumorea que oculta grandes tesoros aunque esos tesoros no son lo más fascinante de este sitio ni mucho menos al entrar en ese territorio bajas al nivel 1 y pierdes las habilidades que has aprendido por lo que hoy ni siquiera puedes llevar objetos básicamente es como volver a explorar como si fueras un principiante ningún equipo explorador ha logrado atravesar este territorio por algo lo llaman el territorio supremo rapio hablas demasiado uy discúlpame señorita web hay ojo que el loco lo de la isla cero interesante bien este vamos a ver este las exploraciones que hay del tablón anuncios y el tablón se busca este la fugasfera claro que sí encontré el objeto fugasfera está bien no puedo volver a casa está bien lo acepto todo lo acepto todo este ojo pero creo que la tenemos semilla sueño creo que la tenemos ojo cofer y semilla sueño que recuerda recuerden ojo cofer y semilla sueño en la cueva bajamar vale este bien excelente tratatata ojo cofer y semilla sueño ojo cofer y semilla sueño bien ahorita lo busco del tablón se busca vamos a ver ojos cofer a semilla sueño de la cueva bajamar aquí no era no era aquí era que hay emisiones ojo cofer y semilla sueño si simplemente eso este vamos a entregar la ojo cofer y la semilla sueño en la cueva bajamar vale eso es bien salimos por aquí espero que no haya tanto diálogo por favor que haya tanto diálogo vale gracias excelente este vamos a llamar a chileco claro que sí para para ver que tengamos a nuestro equipo explorador este dispuesto para nosotros bien excelente tenemos a sergio tenemos a este parásito y tenemos a miguel vamos a unir al equipo miguel claro que sí exactamente bien perfecto claro que sí vamos a ver puedo seleccionarlos así como ok ok vale tenemos a chelos azul y a chelos y a este otro chelos me gustaría tener a risa si me van a lily puxi perdón ajá exactamente y creo que a risa también sabes risa sería una buena opción a no no puedo tener más bueno bueno también miguel y lily puxi está bien me gusta me gusta cómo está cómo está puesto esto este ahora bien este no sé cómo en qué parte de por reciclar las cosas a lo útil la bienvenida a la cafetería espinda qué quieres que haga no 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 quiero pedir nada quiero dar a ver qué pasó a probar a preguntarle a wine out ok ok este ok si le preguntas agua agua y nada uno al otro son buenas noticias gracias al esfuerzo y todo el proyecto que ha hecho un gran descubrimiento ajá qué pasó ahí esta vez se ha descubierto un tesoro así que estamos ofreciendo objetos reciclados mucho mejores vale excelente ajá sigue reciclando cuanto más mejor para el excelente ajá dale dale a vale vale ahora ya puedes ir a la cueva luz ajá sigue reciclando vale excelente hola tiene la bienvenida selección al objeto ok ahora sí vale ok requisitos este una fugáfera o me gustaría la fugáfera no vamos a reciclar objetos a ya un momentico un momentico que nosotros tenemos varios cofres tenemos varios cofres es verdad donde es que se ve lo del cofre o sea si quisiera ver lo del cofre hay muchos equipos exploradores ahorita que lo veo nuevos en la isla te das cuenta no este este por ejemplo este pokemon no sé cuál es cuál es este pokemon a mirar un moocrow se ve diferente se ve raro entonces bueno este vamos a ver los objetos que tenemos quisiera abrir este cofre lujoso pero dónde lo ahora este es un objeto de estraba extravagante y recargado parece que tiene algo dentro pero no hay nada manera que abrirse lo mejor que lo lleves a la aldea de tesoro para que te lo abren el anticuario sato vale excelente vamos a ir al anticuario sato el anticuario sato donde es que está metido este esto no es sato así que no importa dónde estás a tu sato 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 aquí estás aquí estás brother para servirle por si te podré mi conocimiento a tu disposición alguna petición quiero abrir este cofre lujoso vamos a abrirlo tu cofre lujoso y vas a pagar 150 obviamente veamos que esconde ajá 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 vale listo descubierto el misterio dentro del cofre hay un papiro y vi que más quieres vamos a abrirlo abrir cofre lindo sí veamos que esconde ajá 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 vale perfecto listo descubierto el mismo el misterio dentro del cofre hay una garra magma o interesante tu cofre sombra veamos que esconde ajá 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 vale perfecto listo descubierto el misterio dentro del cofre hay una magma armar bicho esa ok está bien el cofre espejo ajá 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 ahora listo de tu cofre ahí ajá que hay una manzana bueno está bien me la quedo y un cofre macizo cofre macizo vemos que esconde ajá 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 listo descubierto que es que es dime una garra magma otra garra porque hay puras porque hay puras garras no parece que tiene ningún cofre vale no quiero más nada vale cool me gusta esto qué alegría que hayas vuelto tras esta expedición parecéis haber cambiado ahora se os ve capaces de cualquier cosa está tan claro como el agua hola ajá vale bien perfecto vamos a sacar va a ver qué tenemos por ahí este tenemos una llamada pero una gravele roca una llamasfera quiero una semilla sueño por favor claro que si una semilla sueño este que vamos a entregársela a alguien esto que más que más que más que más y por acá que más y por acá hoy y la danza espada aquí está el cocaja vamos a sacar el cofre divino el cofre bello el cofre gracia el cofre sombra el cofre sólido y vamos a sacar este cofre también y este también y vamos a intentar abrirlos para ver qué hay vale excelente vamos a sacar todo eso bien voy a hacer por lo que me has pedido de acuerdo si dale aquí tienes bien hecho vale perfecto ahora vamos a terminar de abrir estos cofres porque la verdad es que tenemos un montón de ellos sabes entonces sería sería algo feísimo que no lo abramos eso sí no tenemos dinero para abrirlos todos pero oye poco a poco poco a poco ya vas a ver bien perfecto descubierto el misterio no sé qué obtuvimos pero bueno vamos por más dinero vamos por dinero chicos este me gustaría sacar dinero para para poder este sacar lo que viene siendo todos los cofres posibles bien perfecto este no leí lo que me dijo lo siento se me olvidó vale vamos a sacarlo todo todo el dinero bien perfecto no tenemos ahorros ahora este nos vamos a gastar todos en los cofres entonces bueno está bien guardaremos lo que nos sobre después para para guardar sabes entonces bien vamos a abrir este cofre oye será será que puedo abrirlos todos de una vez será que puedo abrirlos todos a ver no es que tengo que abrir uno por uno no puede ser voy a voy a abrirlo rápido no posiblemente no lea todo lo que me diga pero bueno está bien una semilla ira vale perfecto ahora después después que viene que viene que viene un eter vale cool ábrete 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 no me interesa cuánto cueste viene un 3 que 3 que está acá no sé qué onda es eso vale excelente un gravele roca vale excelente un cofre divino vamos a ver qué onda que éste sí me interesa mucho saber qué que nos da descubierto dentro del cofre ahí una don papiro vale pues nada excelente excelente ya que tenemos estas cosas no sé si nos la dio te imaginas él dice mira tienes esto pero no te no te lo voy a dar vamos a depositar cosas vamos a depositar este este esta salmuera vamos a depositar este energibora papiro garra magmar objeto de marc bar vamos a guardar todo esto todo esto es mío todo esto vamos a guardarlo nos podemos guardar más no puedo creerte los vamos a depositarlo todo bien excelente bien excelente vamos a sacar mujer que podemos sacar una gravele roca claro que sí quiero sacar esta gravele roca este semilla revivir me gustaría tenerla a la mano la verdad porque la semilla revivir parece ser buena esto vamos a sacar estos palos para lanzarlos después este tampoco interesa mucho vamos a sacar este gravele roca y este también este y ya sólo eso vamos a sacarlo claro que sí para poder depositar más quisiera depositar a las cosas que sí me parecen importantes como lo puede ser esta 3 que espina don fa papiro que no me gustaría perderlo literalmente este y listo tenemos la fuscofra ya listo y dispuesta y vamos a la cueva a amar de una vez por todas a la madre chicos así de una vez por de 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 un momentico a otro ya han pasado 10 minutos pero bueno voy a intentar que el vídeo dure no sé 20 30 minutos quizás este y no le digo minutitos porque a mí me parece un montón de tiempo pero está bien está bien está bien este porque creo que ver más que organizando las cosas tampoco es la idea sabes entonces bueno a dónde quieres ir este quiero ir a la cueva a amar por favor claro que sí vamos para ella para ver qué logramos realizar qué clase de misiones logramos efectuar en el en el episodio y tenemos varias misiones en la cual tenemos que dar una semilla sueño y no a fuscofer entonces bueno bien perfecto bien hecho equipo por fin estamos aquí otra vez este qué feliz me siento de de tenerlos aquí de nuevo este sinceramente la verdad este bueno entonces vamos a asignar esto que esto objeto perdón este íbamos a hacer el movimiento placaje literalmente fácil decir para toda la familia aniquílalo por favor gracias gracias lillipops y gracias por aniquilarlo bien perfecto vamos por acá vamos a revisarlo todo claro que sí para ver los objetos y tal y todo ello y todo aquello y de una manera fácil así para toda la familia vamos a ir este literalmente poco a poco mi equipo lo va a aniquilar solo yo creo que mi equipo lo puede aniquilar a estos muchachos de una manera fácil así para toda la familia y por eso ajá hemos llegado al piso destino no sé lo que hay que hacer en este piso destino creo que tenemos que hablar con este muchacho hey brother qué pasó si encontraste a odys quieres usar la placa explorada para salvar este pokemon si vamos a salvarlo claro que sí bien perfecto excelente gracias estaré esperándote ajá vale excelente vayas aquí no todavía no ajá sí quiero continuar vale cool vamos a subir a ver aquí qué onda vamos a hacerle un placaje normal claro que sí bien perfecto lo logramos aniquilar de un solo ataque literalmente se nota que mega ha subido de nivel literalmente es mucho más poderoso que antes entonces me gusta me encanta y me apasiona bien excelente un rayo burbuja que hace el amigo richard bien perfecto me gusta me encanta me apasiona ok voy a dejar que richard lo aniquile claro que sí o mira un cofre nos lo llevamos obviamente obviamente brother si si nos dan cofre pues yo no soy quien para decir que no esto seguimos por aquí claro que sí bien perfecto eso es literalmente tenemos una potencia bestial ahorita con 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 me con richard porque literalmente lo podemos hacer de los a como te lo explico amigo como te lo explico somos potentes somos súper potentes déjenme acomodarme un poquito la silla disculpe un momentico ahora sí es que estaba de lado y sentía que me iba a doblar la columna vertebral de verdad sinceramente entonces bueno ahora sí estoy un poquito más derecho no estoy de la manera más cómoda posible pero oye no me quejo de cómo estoy ahorita estoy mucho mejor que antes ha llegado al piso destino bien excelente estamos aquí esperando a este hey hey lilipu creo que se llama lilipu exacto este quieres darle el objeto solicitado sí el encanto del objeto no sé qué objeto le di si lo buscó pero si le di lo otro bueno está bien le dimos el objeto bien perfecto quieres abandonar la misión no quieres continuar explorando este lugar sí bien perfecto excelente vamos a entonces seguir por acá claro que sí bien perfecto excelente lo aniquilamos de una manera fácil para toda la familia ok que hay por aquí a mira hay un objeto que no me di cuenta que había vale excelente pues lo aniquil obtenemos esta semilla bomba es que interesante este y vamos a atacar a este con un ataque normal un placas y listo fácil para toda la familia vale y oye me di cuenta que este que estos mapas no son tan grandes como como los otros sabes es muy xd sinceramente bueno en fin este tenemos este muchacho por acá vamos a ver si lo podemos aniquilar claro que sí tenemos a este por acá lo aniquilamos claro que sí bien perfecto este starly por favor no huyas ajá excelente encontraste a starly quieres darle el objeto solicitado sí está le encantó el objeto ajá de nada de nada estar y se fue bien perfecto quieres irte no creo que ya completamos todas las misiones pero igualmente me gustaría seguir avanzando chicos literal entonces bueno este vamos por aquí para la derecha para abajo claro que sí fácil y sencillo para toda la familia vamos de una buena manera y literalmente aquí obtenemos esta semilla sueño me gusta me encanta me apasiona este literalmente obtenemos esta esa semilla y listo vale perfecto culpa por favor que alguien lo mate gracias 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 por favor excelente excelente voy a voy a quitarle ese ese movimiento a lilipo porque la verdad no está haciendo nada de daño este no sé si está haciendo chapoteo lodo o algo parecido ni idea excelente nos vamos para arriba perfecto vamos a ver la lo que nos dan gracias por entregarme la fuscopra hermanos llevo tiempo buscando ese objeto cuídalo quiero regalarte mi semilla revivir como agradecimiento muchas gracias si no si nos la vamos a quedar excelente cool 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 excelente perfecto gracias por esto tal tal tenemos 100 tiempo que poner las quiero regalarte la semilla revivir como agradecimiento de nada de nada gracias gracias a ti vale perfecto curamos a esto rescatamos a esto cool 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 todo todo comemos un poquito es verdad que se acaba el día cada vez que terminamos la misión eso se me había olvidado deberíamos dormir un poco mañana viene esto dormir lo de siempre chicos lo de siempre ok tuve miedo tengo miedo sí sí esto no es normal jefe realmente nos han dado para el pelo en la última expedición ay ay willy tof nos ha dado una buena paliza no pienso dejarlo estar que humillación necesito vengarme como sea pero para qué engañarnos no no tenemos ni la menor oportunidad contra willy tof que rabia me da esto me está amargando tiene que haber alguna forma de vengarnos de ello juez 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 a mí me basta con meterme con los debiluchos a oídme en vez de enfrentarnos a willy tof porque no nos metemos con el equipo explóra me esta hijo de perra hijos de perra de verdad buena idea que hijo de su mamá y de paso le va a hacer caso y ya sabemos los flojos que es el equipo explóra me esta a ya saben los flojos que somos no saben que le acabamos de ganar a una ilusión de grotto es hora de tramar algo muchachos que pasados que pasados no que pasados que o sea hijos de perra de verdad a la mañana siguiente para escudull revendoles ya este día vale vamos a darle con toda no buenos días mega vamos a guardar y continuar claro que sí perfecto guardamos y continuamos vamos a ver si podemos realizar otra misión el día de hoy y vamos con toda me gusta poner el acelerador del emulador no sé por qué y tres sonrisa para todos encontraréis muchos tesoros de acuerdo pokemon ahora trabajar para el excelente burra y nos vamos para el carrizo bien perfecto no quisiera hablar en la verdad que no es cula hablar con ese muchacho da igual aquí estáis vale excelente antes que os pongáis a trabajar hoy me gustaría haceros un encargo voy a la madre no puede ser justamente parece que chatos y el equipo calavera trabajan juntos porque no hombre chatos de un hijo de su mamá que siempre no nos hace meternos con el equipo calavera de una vez si un encargo y al pasar que creo ni preguntar a sus dueños si tienen previsto vender manzanas perfectas quieres que preguntemos si piensan vender manzanas perfectas tenemos que averiguar si piensan vender eso en el bazar que creo correcto en la despensa el poca gremio está bien provista de manzanas perfectas al menos en teoría pero en cuanto nos descuidamos el gran bluff se cuela en la despensa y arrambla con nuestras provisiones y ya sabéis lo que pasa si el gran bluff se queda sin sus manzanas perfectas lo malo es que tener que salir a buscar a buscarlas resulta una gran carga mandar un equipo de exploración almacenar cada vez que se agotan las provisiones supone demasiado esfuerzo ya lo entiendo entonces si el bazar que vendiera manzanas perfectas solo tendríamos que ir a comprarlas exacto de acuerdo iremos al bazar que creo vale vamos para allá estupendo si se habla vale vamos de una vez por todas a ese bazar a ese bazar bonito bonito y perfecto este cuento cuento de pila tiene mi dispositivo ahorita que lo pienso de muchos de cintos chicos déjenme verlo ok 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 bueno por ahí vamos por ahí vamos bien excelente ok esto está como que medio lleno no vale este pues nada subimos no hay nada que temer y vámonos de una vez por todas al bazar que que un chávez al bazar que el cliente que no se nos olvide va a ser que quiero pasar que quiero vamos de una vez por todas porque si no se me va a olvidar este sinceramente entonces de una bien este vamos para acá para la izquierda y aquí debería estar vamos a ver qué cosa nos dice el bazar a bueno mira acabamos de encontrar a un dos no es ese no es si ese es dos no amigo ese es de un hoy o hola soy miembro del equipo del poque gremio verdad si somos del equipo explora me está trabajamos en el poque gremio es un placer conocerte y que te ha traído la aldea dos no ir has venido a hacer compras no que va tan solo estaba disfrutando de una tranquila charla fui yo quien le pedí que se acercara al verlo al verlo pasar el gran dos no ir es muy famoso entonces nos pusimos a hablar y que charla tan sorprendente el gran dos no ir sabe infinidad de cosas de todo tipo verdaderamente me ha dejado impresionado supongo que los rumores son ciertos dos no ir eres sin duda tan erudito como dice y bien richard en que puedo ayudarte has venido a comprar claro tenemos la mejor mercancía los mejores artículos no 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 sólo hemos venido a preguntar algo no con uno a comprar el caso es que entiendo manzanas perfectas siento decepcionarles no tenemos previsto vender manzanas perfectas que triste vaya no ha habido suerte se va a llevar una decepción cuando lo sepa azul y rápido espérame qué pasó qué pasó los hermanos mario de sur y vaya hola a los dos a hola señores que creo vaya y también está aquí el equipo explora me está que pasa a dónde vais con tanta prisa recordáis que estábamos buscando un objeto que habíamos perdido aquel objeto pero todavía no lo habéis encontrado no todavía no se trata de nuestro flotar y ok un flotar y vaya ese es un objeto bastante valioso así es por eso lo estamos buscando por todas partes y alguien nos ha dicho hoy que ha visto un flotar y ahora mismo y vamos hacia allá vale excelente vamos hacia allá a no puede hacer fíjate tú lo que me acabo de enterar podría ser útil para nuestro plan informemos al jefe sobre esto y luego lo sacaremos ventaja hay que pasados que pasados no puede ser eso es estupendo que bien por fin haya por fin que por fin haya aparecido sí sí vamos a hacer y démonos prisa sí vale excelente tengan cuidado porque creo que los van a secuestrar o algo parecido lo cierto es que me preguntaba si habrían encontrado ya ese objeto me alegro por ello parece que por fin lo han encontrado nunca había oído hablar de un flotar y para qué sirve los flotar y son objetos específicos para sur el sólo se pueden conseguir intercambiando muchos tesoros por eso se dice que es un objeto realmente difícil de conseguir vaya en serio nosotros nos ganamos la vida comerciando y nunca habíamos oído hablar de él tiene que ser realmente raro ya me gustaría a mí vender un objeto tan raro pero me temo que no habrá manera vender a vender a se me olvidaba tenemos que informar al chato sobre las manzanas perfectas volvamos al copal porque gremio cuanto antes exactamente vuelve porque gremio le explicamos y listo no que no tienen previsto vender manzanas perfectas obviamente nunca las ha vendido abrigo qué onda crack y ahora qué hago y esto quizás podríamos ir a buscar manzanas perfectas al manzanar qué estarás de broma ya fuiste al manzanar y fracasaste estrepitosamente así que ni hablar no pienso volver a quedar mal ante el gran bluff bueno lo siento la verdad es que hiciste un gran trabajo en la última expedición reconozco todo lo que habéis hecho por el poque gremio pero el incidente con el gran bluff y las manzanas perfectas me traumatizó un poquito que supongo que tendré que traer las manzanas perfectas yo mismo deberíais limitaros a mirar el tablón de anuncios y el tablón se busca como de costumbre ajá no sé si se escuchó mi mi lectura chicos pero lo voy a volver a leer porque me salió un una alerta de que me estoy quedando sin pila entonces mientras voy a mientras estoy conectando la lacto voy a leer otra vez vamos a ver si puedo porque estoy mirando a ambos sitios al mismo tiempo deberíais limitaros a mirar el tablón de anuncios y el tablón se busca como de costumbre ok chicos ya un momento por favor de muchas necesito por favor lo siento disculpen disculpen mucho disculpe mucho esto que inclusive ni siquiera se ponte a cargar dios santo o te cargar porque no se pone a cargar ajá hoy ya va un momento puedes conectar y conectó aquí por favor adiósito que qué miedo es que no se conectaba vale excelente ahora sí ahora no ya va ahora sí ajá ok bien ajá vale excelente vamos con el tablón se busca oye lo de manzana si podíamos haberlo hecho la verdad pero bueno en fin no no pasa nada este vamos para acá a ver qué onda vamos a ver el tablón se busca monte árido sí sí lo aceptamos cueva cascada con costa escarpada oye quisiera ok bueno no sé no sé ni idea tenemos este risco calado vamos al risco calado vamos a aceptar este y le vamos a dar la fugasfera risco calado risco calado este todo está de risco calado vale perfecto las acepto ya un momento vamos a ver las misiones este una fugasfera tenemos fugas pero en nuestros objetos chicos este vamos a ver nuestros objetos ya un momento hay dios santo ya ok objetos fugasfera 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 no tengo fugasfera no tengo fugas pero chicos tenemos que ir al depósito este de cangas camp para ver si tenemos alguna fugasfera para entregar me parecería raro que no tuviéramos la verdad pero bueno pero bueno vamos a intentar a ver qué onda este ok 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 bien vamos aquí a hablar con el tanga está por favor no quiero depositar perdón me equivoqué este quiero sacar vamos a ver si tiene alguna fugasfera por ahí fugasfera fugasfera le enseñó el ópera fugasfera exacto permito ir vamos a sacar bien iré por la fugasfera ok vale excelente quieres retirar algo más oye qué bien que te que hayamos tenido este objeto de verdad agradecido con la vida vale cool entonces vamos con todo vamos a acelerar el proceso y de paso a correr rapidísimo ahorita lo ven un poquito como que pegajoso en la grabación porque obviamente estoy pasando rápido y de paso estoy corriendo en el juego entonces bueno espero que se haya entendido lo que estoy explicando creo que no pero pero bueno se vio yo también lo vi lo vi la guiado por así decirlo entonces bueno vamos a tener el riesgo calado una vez por todas para ver si podemos pasar este esta misión de una vez bien perfecto excelente yo yo me voy así rapidísimo literal de una manera fácil así para toda la familia semillas alucinaciones voy a dejar que el lipo si se encargue claro que sí exactamente a la madre un daño bestial literal entonces bueno bueno aquí aniquilamos a este muchacho claro que sí tenemos la semilla teletransportación bien perfecto ahora vamos para la derecha este bueno ataques normales con ataques normales somos capaces de destrozarlo y ahorita vamos a subir para ver qué onda vamos a aniquilar a este muchacho que que es un lipo literal y comemos esta bueno la obtenemos la bayaranja para algún futuro utilizarla quizás no lo utilicemos en esta misión porque a mí me gustaría utilizar que si manzanitas o algo parecido porque la verdad es el riesgo calado ya lo tenemos como que en la ya lo tenemos en la bolsa literalmente somos capaces de pasarlo sin mayores complicaciones literalmente bien excelente por aquí no tenemos forma de llegar entonces bien un fácil es decir para toda la familia no sabía que el lipo podía caminar por encima del agua no sabía eso y yo creía que el lipo era de tipo planta roca pero parece ser el tipo agua también no que cosa tan loca bueno después después le veré los tipos que creo que eso sí se puede ver espero espero que sí pero bueno aquí hay un montón de de pokémon se dieron cuenta no pero bueno todos todos quitan un ps entonces no importa mucho bien subimos un poquito y bajamos ahora porque la verdad no hay nada interesante por acá claro que sí exactamente y ahora vamos a bajar por las escaleritas vale cool piso menos menos que menos tres vale excelente estamos en un piso destino hay que tener cuidado este y ver qué es lo que se nos pide vale será este algún pokémon interesante para matar bueno sí exacto bueno todos son interesantes prometer la verdad bien hecho richard perfecto lanzaste un rayo burbuja hijo de tu mamá no te lo puedo creer pero deja de fallar richard bien excelente dame mi moneda por favor y gracias gracias claro que sí bien perfecto y seguimos subiendo ahora vamos para abajo me gustaría bajar claro que sí bien perfecto excelente de una manera fácil así para toda la familia puros ataques normales claro que sí bien perfecto y ahorita vamos ahora para la derecha exactamente bueno obtenemos un cofre de sombras que la verdad es que me hubiera ajá ajá aquí estás el yo dude hey brother vamos a hablar cinco quieres usar la placa exactamente vamos a salvarlo claro que sí gracias estaré esperándote para darte la recompensa vale cool bien perfecto lo de siempre este has completado quiere abandonar este lugar no seguro sí bien perfecto excelente ahora sí vamos a poder terminar de explorar por acá para la derecha para ver si logramos encontrarte paso nuestras escaleras para él para 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 nuestra salida sabes o sea este a ver por favor carga un poquito gracias que velocidad muchas gracias vale nada interesante por acá sólo las escaleras obviamente que bueno lo vamos a utilizar después este se está pegando un poquito debe ser porque tengo poca batería lo siento chicos por esa mala experiencia de 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 expectación pero este yo también lo estoy viendo así entonces tranquilos tranquilos esto bien vamos a ponernos aquí encima de la manzana y ya tenemos un pocotón de de comida literalmente para cuando se nos esté vaciando la tripa sabes entonces bueno lo que sí me he dado cuenta que nuestra tipa ahorita está como que durando un poquito más verdad antes se nos agotaba más rápido que cosa tan chévere estamos evolucionando como exploradores y eso me encanta chicos bien excelente vamos a matar a este este muchacho bien perfecto excelente vamos a terminar bajando vale este vamos a seguir en el piso de abajo hay otro piso piso destino bien perfecto excelente estamos en un piso destino vamos a obtener esta proteína y ya tenemos la mochila llena pues no pasa nada vamos a utilizar lo que viene siendo una manzana es que se me olvidó guardar el se me olvidó guardar el los objetos vaya entonces bueno vamos a usar la proteína que acabamos de obtener donde que está la proteína estoy ciego chicos dónde está dónde está la proteína el exil máximo lazo espejo pañuelo de lazo espejo bayaranja semilla corvizo este no sé no sé ni idea eso era una proteína o era otra cosa que ni siquiera leí que era cofre lindo bayaranja gravele roca semilla sueño fugazfera semilla alucinación elixir máximo bueno ni idea amigos ideas pero bueno vamos a comer esta comida de plata para para poder subirnos el seguí y de paso obtenemos esta semilla cura si usamos la placa la placa explorador gracias estar esperándote ok lo salvamos también cool perfecto quieres abandonar este lugar no está seguro si estoy seguro bien vamos por aquí para arriba para ver qué onda este vale excelente está esta gomi estas dos gomis que a los guijarros no no importan mucho la verdad los guijarros este ya tenemos varios objetos que si gravele rocas y ese tipo de cosas bien excelente vamos por aquí para la izquierda excelente no hay nada más interesante por acá cool 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 bien perfecto y entonces vamos por aquí claro que sí vamos a dar a seguir excelente hemos llegado al piso destino este debe ser el pokémon a no este es un maleante pues nada mátenlo mátenlo por favor yo voy subiendo de una manera tranquilaza y vamos a obtener este objeto que es una bayarancia no la bayarancia bueno 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 pueden servirnos pero quítate quítate brother tú que quieres quítate ajá excelente gracias gracias lily poops bien excelente vamos a ver si tenemos alguna gomi extraña para que podamos comer o algo parecido ajá bayaranja semilla cura estén chiquí chiqui 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 a miroman cenita vamos a comerla este no pasa nada bien excelente obtenemos esta bayarancia simplemente para lanzársela a los otros pocahimo vale bien excelente matamos a este lily poop y cool perfecto fácil se sigue para todas las familias vamos a aliquilarlo fácilmente bien excelente seguimos avanzando este entramos por aquí ahora vamos para la derecha eso es y después vamos otra vez para la derecha claro que sí bien perfecto Excelente, no sé qué tan bueno sea Chato tener el equipo explorador, pero oye Es interesante, la verdad No interesan mucho estos objetos, entonces nos vamos Vale, excelente Piso menos seis, hemos llegado al piso destino, por fin Por fin, eso creo que era un gibijarro Lo de la izquierda, que es de color gris Entonces, bueno, bien, vamos para la derecha Para ver qué onda, para ver qué logramos Tenemos a este muchacho Un montón de gente, la verdad Hay un montón de Pokémon por aquí, espero que lo podamos Aniquilar a todos, vale, excelente Por favor, lo aniquilamos, gracias No puede ser, estás hablando en serio, bien ¿Vamos a utilizar el disco? Claro que sí, de una manera fácil Se sigue para toda la familia y lo aniquilamos De una manera chévere, ¿no? Bien, vamos a ver si podemos lanzarle Una grave de roca, no puede ser, no podemos lanzarle La grave de roca a este muchacho, ah, es que Este es el cliente Upsis, sí encontraste a Butterfree ¿Quieres darle el objeto solicitado? Sí A Butterfree le encantó el objeto, gracias Vale, perfecto, Butterfree se fue Excelente, ¿Quieres irte? No ¿Quieres continuar? Sí Y estamos a punto de terminar Este, este, esta misión Entonces está bien Vale, excelente Esto, ¿Cómo nos vamos? Vale, cool, vámonos por aquí Cool, 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 cool Por favor, que alguien los aniquile, gracias Gracias, no quiero enfrentarme a ellos Por favor y gracias Excelente Cool, cool, cool Fácil se sirve para toda la familia Aniquílenlo Y yo me voy yendo poco a poco de este lugar Vale, excelente Tenemos una manzanita que, ah Tampoco interesa mucho obtenerla, la verdad Este, vamos a seguir para abajo Y piso menos siete Perfecto, hemos llegado Ay, qué cosa tan chévere Qué cosa tan chévere Vamos a obtener nuestros beneficios Gracias por esto Mil quinientos y tal Una semilla a revivir Vale, perfecto Excelente Una fugáfera Claro que sí, es lo que le dimos Claro que sí, perfecto Pero se lo dimos a Butterfree Eso, ok Ah, ok, ok Ah, es que nos dieron una fugáfera Qué loco Qué chévere Recuperamos la fugáfera que le habíamos dado a Al Butterfree Qué chévere Bien, excelente Atención, hora de cenar Bien, vamos a Esperate un momento ¿Qué pasó ahora? Antes de que pensemos a cenar Hay algo que debo comunicaros Oye, oye Otra vez Es que cada uno se molesta cada vez Venga, suéltalo ya Queremos comer de una vez Silencio, por favor Ajá Me acaban de informar que Han robado otro engranaje del tiempo ¿Qué? ¿Otro engranaje del tiempo? ¿Otro más? Esto no será ¿No será el que había en el lago velado? No, ese no El engranaje del tiempo que ha desaparecido No es el del lago velado Parece ser que estaba en otra parte Pero ya es el segundo engranaje del tiempo que han robado Si roban alguno más Las consecuencias serán terribles Por supuesto Tengo plena confianza en todos vosotros Pero una cosa tiene que quedar clara Bajo ningún concepto Debe contarle a nadie lo que vimos en la expedición ¿Entendido? Por supuesto Yo no soy un bocasas Jamás olvidaría la promesa que le hicimos a Uxiu Vale, excelente Vale, vale Silencio todos Siento haberos hecho esperar Sin más preámbulos Preparados Listos A comer Vale, perfecto Se dan cuenta que ahí Hay tres platitos que están vacíos Que creo que esos eran los lugares de 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 los muchachos estos De Del equipo calavera Pero antes al inicio de que llegara el equipo calavera Creo que esos espacios estaban llenos también, ¿verdad? Pero bueno, en fin No importa Junto antes de la cena Chathot nos contó que han robado otro engranaje del tiempo Llevan dos No pude ni imaginarme quién puede estar detrás de algo así ¿Para qué querría nadie llevarse los engranajes del tiempo? No lo entiendo Yo tampoco Pero cuando estuve en el lago velado Y vi un engranaje del tiempo por primera vez Al ver el engranaje del tiempo ¿Por qué se me puso el corazón así? Debo de estar dándole demasiadas vueltas Se me aceleró el pulso al ver el engranaje del tiempo Y ahora los engranajes del tiempo están desapareciendo No, no creo que haya ninguna relación Mega Cada vez que me paro a pensarlo Es como si hubiera pasado mucho tiempo Desde la expedición del lago velado ¿No era una vista fantástica? Casi como un sueño Me pregunto cómo le irá a Uxiu ¿Estará bien? Ojalá que le vaya bien Ojalá Ah, lo sabía Sabía que no tenía que haberme fiado de ellos Poco después de que se marchasen Llegó otro Pokémon Pero este ¿Va a robar el engranaje del tiempo? No, 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 no No puede ser Tendría que haberlo hecho Debería haberles borrado la memoria Cuando tuve la oportunidad No sé muy bien de qué hablas Pero te equivocas Nadie me ha traído aquí Nadie me ha hablado de este lugar Sabía que aquí había un engranaje del tiempo Desde hace mucho No quiero enfrentarme a ti Pero voy a llevármelo Quieras o no El tercer engranaje del tiempo No puede ser No puede ser No te lo puedo creer A la mañana siguiente Arriba, gandules 10 de día No puede ser De verdad En serio Qué cosa tan fea De verdad Bueno Vamos a guardar la partida Y nos vamos al menú Bueno chicos Vamos a dejar el video por acá Espero que les haya gustado A ver si me gusta Todo lo que quieran Y bueno chicos Nos vemos en la siguiente Bye bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!